La semana pasada le adelantamos ya esta noticia, pero esto va para adelante. Dice, el Iaño y el testigo que confesó la entrega de 300 millones de pesetas, atención, deprisa, a Garzón, mantienen un careo ante el juez. Dice, el abogado Javier Gómez de Iaño y el catedrático de Derecho Procesal Manuel Lozano han protagonizado este jueves un careo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellejón. En el marco del caso Sojecable, que forma parte de la macrocausa del comisario José Manuel Villarejo. Manuel Lozano fue citado por el instructor para declarar en calidad de testigo tras haber confesado a Gómez de Iaño en el 2015 haber entregado, atención, supuestamente 300 millones de pesetas a Baltasar Garzón, procedentes del Grupo Prisa, tras asumir este el caso Sojecable. Pues, ahora ha dicho este señor que no lo ha visto, pero para que ustedes se hagan idea del caso Sojecable, el juez Gómez de Iaño, íntimo amigo del juez Garzón, llevaba este caso porque en su momento Canal Plus, cuando ponían un dispositivo en las casas, se dejaba un depósito por el dispositivo. Entonces, ¿qué es lo que hacía supuestamente, presuntamente, el señor Polanco y Cebrián? Pues, esos depósitos lo utilizaban, cosa que no podían hacerlo. Que lo que hicieron estos señores, hacer recusar al juez Iaño, y como en ese momento estaba el Tribunal Supremo, controlado por García Lupo, pues el juez Iaño se fue fuera del caso, de hecho fue condenado y luego indultado, y cogió el caso el señor Garzón, que absorbió tanto a Cebrián como a Polanco, y por eso el Grupo Prisa se pudo salvar, si no hubiera directamente desaparecido. Pero, esto es muy grave, si le han dado al señor Garzón 300 millones de pesetas, y es verdad que el señor Garzón, íntimo amigo del señor Iaño, hasta entonces actuó de una forma muy sospechosa, favoreciendo los postulados de Polanco y Cebrián, que era un poco lo que pretendían, sacar a Iaño, que era el perro de presa del caso, y meter a un juez más cercanos a ellos, como luego se ha demostrado. Bueno, esto es curioso, porque estamos remontándonos al caso sojecable, de cuando, tú lo has dicho muy bien, empezaban a funcionar todos los sistemas interactivos y de la televisión digital en España. O sea, fíjate la de años que han transcurrido, estábamos hablando del año 89, cuando esto empieza a funcionar. ¿Te acuerdas del Canal Plus que salían las rayitas? Salían las rayitas, salvo para los ricos que podían pagar Canal Plus. Que eso sí, claro. Y la gente los veía, las películas con rayitas. Pero lo visto los viernes había máxima audiencia. Había máxima audiencia de rayitas. Bueno, el caso es que es curioso que todavía esto siga coleando, porque fíjate que efectivamente apartaron a Gómez de Iaño, y hay un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que llega a decir que Iaño no tuvo un juicio independiente e imparcial. Es decir, que es un caso construido a favor, evidentemente, del grupo, el anterior grupo sojecable, y que todos conocemos prisa en vida de Polanco, con los disgustazos que le costaron a Gómez de Iaño. Entonces, evidentemente, la forma en que se cierra un caso de apropiación indebida que tú acabas de decir, que es el dinero de los descodificadores. Los depósitos de los clientes no se podían tocar, y estos señores presuntamente utilizaban esos depósitos para hacer otro tipo de operaciones. Y eso se llama apropiación indebida en derecho. Por lo tanto... Pero para el señor Garzón se llamaba 300 millones. Pues sí. Presuntamente. Presuntamente, efectivamente. Lo curioso es que en la audiencia nacional, el principal testigo, que es lo que estábamos comentando antes, ha vacilado. Y se ha roto. O sea, esa pata de la argumentación, donde iba a testificar precisamente para aclarar la situación, pues según los testimonios y las primeras declaraciones, no ha habido tal aclaración. Y eso es lo malo, ¿no? Que todavía se siguen tapando y escondiendo unos a otros. En ese caso, donde efectivamente ganaron muchos. Y mucho dinero. Y muchísimo dinero. Porque hay que recordar que después de esto viene la fusión entre Vía Digital... Exactamente. ...y Canal Plus. Sí, sí. Y de ahí nace el actual Movistar. Eso es. Sara. Sí. Es verdad que el testigo no parece ya del todo fiable en esta presunta trama, que podríamos llamar trama de corrupción, porque al final comprar a un juez, comprar la justicia, siempre es una trama presunta o no cuando lo determine así la propia justicia de corrupción. Es un error porque al final lo que percibe el ciudadano, lo que percibe el oyente, en este caso de la radio o el espectador de las noticias, es que absolutamente todo se puede comprar, absolutamente todo se puede pagar. Y cuando la justicia, de manera individual, tú te enfrentas a ella o afrontas un juicio o incluso como ciudadano clase media, digamos, no puedes comprar un juez. No es tan fácil el acceso de que un juez o que la resolución que vaya a llevar a cabo estés de acuerdo con ella. Pero es verdad que hay que recordar que esto todo es presuntamente que el testigo no es fiable. Hay que recordar también que no sería la primera vez que aparezca una persona que quiere cargar su medio de comunicación y decir esto no, estos son unos corruptos, estos no hacen periodismo de verdad o esto está pasando y luego resulta que no era así. Quiero poner en duda sobre todo por la labor que hacen grandes periodistas dentro del grupo Prisa. Yo viví ese caso, el caso San Javocable, siendo trabajador del grupo Prisa. Yo trabajaba en el diario País en aquel momento y la verdad es que se vivió, sobre todo por parte de don Jesús de Polanco, como un ataque personal, un ataque personal al grupo y un ataque personal a él mismo y al señor Cebrián. Es cierto que era una interpretación de una situación empresarial, es verdad que eran depósitos de 15.000 pesetas de la época para hacerte, darte de alta en Canal Plus y que eso se utilizaba o se llegó a utilizar. Liaño fue, como bien dice Jesús Ángel, un perro de presa en los primeros trámites del caso. Yo creo que en el 97, si no me equivoco, gobernaba Aznar y el grupo Prisa lo considero un ataque directo del gobierno de Aznar contra el grupo por su evidente postura de apoyo a los gobiernos de Felipe González y al socialismo. Se vivieron de una manera muy traumática aquellos momentos y es verdad que había la sensación de que podía terminar don Jesús de Polanco en la cárcel. Yo lo que quiero recordar ahora con esta situación es que a mí me parece penoso, tristísimo, de verdad, me parece tristísimo la imagen del señor Garzón. Yo tuve la suerte de que cuando él sale, cuando él era un juez y le pide el presidente Felipe González que se incorpore a las listas electorales del Partido Socialista, creyendo el señor Garzón que iba a ser ministro de Justicia, se incorpora y luego no alcanza, digamos, un poco las expectativas que tiene y dura muy poco en el gobierno y se pasa a pelear clara e inconscientemente. Yo tuve la suerte de hacerle la primera entrevista, le hicimos en exclusiva para el diario El País y me pareció, indefectiblemente, un sujeto muy turbio, desafortunadamente muy turbio. Desgraciadamente, el tiempo me ha dado la razón cuando ha sido un gran juez, porque hizo algo que era inesperado, fue el juez que metió en la cárcel durante una temporada, bueno, no en la cárcel exactamente, pero le estuvo condicionando el retorno del señor Pinochet a Chile, en Londres, gracias a una actuación del señor Garzón. Yo creo que el señor Garzón, su experiencia política del vínculo que tuvo con el Partido Socialista, le torció de tal manera que ha llegado a alcanzar los grados de personaje turbio con sus relaciones en Argentina con la señora Kirchner. El abogado de la narcodictadura de Venezuela, Maduro, que la han condenado por prevaricación. Exactamente, y luego su relación con nuestra fiscal general, nuestra ministra de justicia y posterior nuestra fiscal. Es un personaje que desafortunadamente conoce mucho, mucho, y está muy bien posicionado para tener una información absolutamente privilegiada, no solamente con el de Araujo, sino en este tramo, pero desafortunadamente es un personaje desde el punto de vista que se torció hace mucho tiempo.